El gobernador Arturo Núñez Jiménez dio a conocer el acuerdo de austeridad para este año a fin de enfrentar la crisis por el alza a los precios en las gasolinas. El mandatario tabasqueño reveló que todos los funcionarios públicos del gobierno estatal se van a reducir su salario hasta en un 5%. Ha habido voces que proclaman que deberíamos ajustar el gasto público, particularmente reduciendo el gasto corriente y el gasto en la nómina, lo cual significaría despido de trabajadores. Independientemente de reconocer que el gobierno del Estado requiere un ajuste estructural importante que habrá que hacer tarde que temprano, debo decirles que yo he considerado que las condiciones que vive hoy el Estado, estando registrado, que ocupa el primer lugar en desempleo a nivel nacional dentro de las 32 entidades federativas, pues sería francamente irresponsable de mi parte mandar más gente al desempleo en este momento. Evidentemente dispondremos de algunos ahorros que vamos a canalizar fundamentalmente a la segunda área más sensible que tenemos hoy en Tabasco como problemática, que es el desempleo. El propósito es aumentar empleo, no haciendo crecer la burocracia gubernamental. Se hace aquí una referencia a un exhorto a los poderes legislativo y judicial con pleno respeto a su independencia y a los órganos constitucionales autónomos, con pleno respeto a su autonomía, para que en la medida de sus posibilidades traten de hacer lo propio en su ámbito de competencias si su presupuesto los permite, que también ha sido de alguna manera reducido dentro de los problemas que hemos enfrentado con las finanzas públicas.